Las especies que se están produciendo en esos viveros, bueno, estas son cedro, escafé, caoba, cacao, macuilí, ramón, cedro blanco, bojón blanco, encino y hule. Estas son de la mayor volumen que se están produciendo en la zona del trópico. Todavía no entramos, este año vamos a empezar a entrar en el semidesierto y sobre todo en áreas de climas templados. ¡Gracias!